Hay una desorganización por parte de la gente de la Junta Electoral. Si bien las urnas estaban, lo que no llegaba era la gente de la Junta Electoral para poder dar inicio al comicio. Entonces la verdad que es una lástima, porque la verdad que en San Rafael todas las escuelas arrancaron temprano y bien, y aquí la verdad que un día como hoy hay casi dos cuadras de cola, y la verdad que una desorganización esperemos quién será el responsable. La verdad que es una desorganización que hacía mucho que no vivía. ¿Pero cuál es el problema? ¿Falta de autoridades de mesa? ¿No están todas las boletas como ocurre en otras escuelas? No, 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 no. Las boletas están, los presidentes de mesa están, los fiscales están, las boletas están. Lo que faltaba es la autoridad, lo que faltaba es la autoridad de la Junta Electoral que viniera y chequeara que estaba todo en orden para poder inicio. ¿Y eso todavía no ha ocurrido? No, no, ya están, ya dieron el ok y la gente está empezando a empezar. Lo mismo tenemos que hacer con poder en la escuela. Sí, y nos decía un vecino que el 50% de la gente ya se ha ido. Y es posible, es posible que sí. Y la verdad que, bueno, por razón. Hay todo un acto electoral, hay protocolos que cumplir. Sabíamos que había horarios, horarios para que viniera a votar la gente que tuviera algún tipo de comorbilidad, que era de las 10 y media a las 12 y media. Y la gente, en los actos eleccionarios, generalmente toma la mañana para venir a votar, después hace las cosas que tiene que hacer de su vida normal. Pensemos que es domingo, que es secundario de su familia. Y bueno, la verdad que es una tristeza que pase esto hoy. Pero bueno, vamos, gracias a Dios, la vida se está moviendo y creemos que pronto se va a retomar la normalidad. Bueno, Pedro, más allá de esta circunstancia, que seguramente se va a normalizar en unos minutos, ¿cuáles son las expectativas? Digo, un cambio grande para vos, teniendo en cuenta que hay una, ahora la intención, al menos, de llegar hasta la capital provincial, representando a todos los vecinos. Yo me siento muy feliz, no solo en lo personal, sino en lo grupal. Yo no soy Pedro Serra por Pedro Serra, yo pertenezco a un grupo político, un grupo político con muchas ganas, un grupo político de trabajadores incansables, que es lo que hemos hecho para estas elecciones, que es elegir a las mejores personas, los mejores hombres, las mejores mujeres para representar San Rafael. Y este es nuestro gran desafío, poder hacer, como decimos siempre, que San Rafael sea el mejor lugar para vivir de la Argentina, y estamos trabajando en eso, trabajamos todos los días, y creemos que hemos transformado San Rafael y lo queremos seguir transformando. Estamos seguros de eso, totalmente seguros, y por qué no apostar que algún día haya un gobernador San Rafael. Pedro, para aquel que se fue y duda en volver a votar, o el que está de ubicativo, contale un poco la importancia que tiene esta jornada civil. No hay nada más importante que el día de la votación, eso lo sabemos a partir de que recuperamos la democracia, en el año 83, todos sabemos lo que significa, yo lo único le pido a los vecinos que vuelvan, en lo posible, pero también los entiendo, en esto yo los entiendo, aquel vecino que no volvió, y la verdad que llegó hasta acá, esperó una hora y media y no volvió, también lo entiendo, más allá que le estemos pidiendo que vuelva a votar, lo entiendo, porque uno tiene como todos los órdenes de la vida, y sobre todo cuando estas cosas por ahí dependen del Estado, acá está la Dirección General de Escuelas, está la Junta Electoral, para que el vecino llegue a votar, lo pueda hacer de la mejor manera, más hoy que estamos en pandemia, que hay que respetar ciertos protocolos, por eso digo que la verdad que lo entiendo, y entiendo su enojo, y su enojo es justificado en este momento. Pedro, se lo preguntaba también a proponer, ¿es de alguna forma, al ser las primarias, un plebiscito a gestión municipal, provincial, nacional? Siempre es un plebiscito, todas las elecciones son un plebiscito, tampoco también hay que sacar, digo, es un plebiscito en este momento, porque vota mucha cantidad de gente, pero también hay que saber que, por ejemplo, nosotros llevamos una lista única, y hay otros partidos que llevan más de una lista, llevan tres listas, dos listas, y al momento después de las elecciones finales, la gente puede cambiar su voto, puede decir que haya votado una lista, porque tenía ciencias simpatías, por ciencias personas que van a esa lista, y después su voto lo cambian, hay que acordarse que las PASO sirven para dirimir las internas de cada partido. Nosotros, el San Rafael, el Frente de Todos, lleva una lista única, y esta lista única es la que nos representa, pero hay otros partidos que no, y por eso es que están hechas las PASO. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. No, por favor. Gracias.